La Universidad Universitaria Lo decíamos, el jueves pasado estuvo en nuestros estudios visitándonos un bombero riocuartense, Iván González, para contarnos todas las expectativas con las que se iba a participar a Santiago de Chile de un evento internacional. Sí, bueno, Iván Guzmán participó, participó este fin de semana en Santiago de Chile, como vos decías, Noé, subió los 60 pisos, 1.800 escalones del edificio más alto de Sudamérica. Allí participaron 1.000 bomberos voluntarios, varones y mujeres, provenientes de diferentes lugares. En representación de Río Cuarto, Iván fue junto a Martín Boulliet. Él está ahora en contacto telefónico con nosotros. Iván, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, felicitaciones. Antes que nada, Iván, porque bueno, las expectativas eran muchas, pero lo conseguido es increíble. Sí, bueno, muchas gracias ante todo. Sí, sí, la verdad lo hicimos. Cuando estuve ahí la semana pasada me preguntaban si podía llegar todo. Yo calculaba que sí que iba a llegar, pero no me esperaba el poder subir al podio y era el tercer lugar. Eso fue una sorpresa realmente. Este tercer lugar lo lograste después de, bueno, un entrenamiento prolongado. Vos nos contabas aquí en los estudios que sos muy exigente con vos mismo y venías haciendo entrenamientos. Corriste la maratón de los dos años. Sí, 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 seguimos con todo eso y recién ya, bueno, hoy retomo los entrenamientos, se termina el descanso y ya a plantear los objetivos que siguen por delante. No termina acá esto. ¿Cómo fue lo vivenciado en Santiago de Chile? Contanos un poco. Fue increíble. La verdad, la dimensión que tiene el edificio realmente es impactante. Nosotros estábamos parando con Martín a cuatro cuadras ahí del edificio, pero la verdad que para cualquier lado que miraras, estabas a lo lejos y se veía el edificio. Te parabas abajo y te inclinabas y tenías que doblar la cintura para poder terminar de verlo porque es enorme, muy, muy alto. Iván, te quería preguntar finalmente, ¿en cuánto tiempo lograste ascender estos 60 pisos con todo el equipo de bomberos? 16 minutos 50. Porque vos anticipabas que estimabas hacerlo más o menos en 20 minutos. Rompiste un récord, Iván. Sí, quizá la marca personal, bajamos el tiempo de expectativa. Así que contento también por todo eso. El físico me aguantó y bueno, el ritmo que llevábamos era ligero. Pero la gente también, los mejores tiempos estaban cerca de los 12 y 15 minutos. ¿Cómo fue la experiencia, lo que vivenciaste en ese momento? ¿La previa a la subida al edificio, en contacto con otros corredores, con otros bomberos? No, bastante tranquilo, bastante tranquilo. Ya la noche anterior quizás estaba medio nervioso, pero al momento de largada no, bastante piola en ese sentido. Estas experiencias, Iván, entusiasman y generan en vos, imagino, la intención de seguir participando, seguir compartiendo este tipo de competencias. Sí, 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 eso sí, ya los compañeros acá del cuartel también están entusiasmados y quieren ir el año que viene para probar, a ver qué es lo que se siente. Por lo menos a llegar, quizá no a bajar tiempo ni nada, pero como meta personal ya se lo están planteando. Como lo hizo Martín, de alguna manera, que era su meta. Sí, exacto, Martín fue con ese objetivo y la verdad pudo llegar bien, también contento y emocionado él por la parte que le tocó vivir, que era su objetivo y lo cumplió. Por último, ¿qué ha permitido este desafío, correr esta carrera por la vida? ¿Qué nos ha permitido? No sé, mira, todavía yo creo que no estábamos siendo conscientes ninguno de los dos de lo que hicimos, porque fue a nivel Latinoamérica y eso por ahí es lo que nos cuesta creer. La cantidad de gente y bomberos que había por todos lados era impresionante y éramos todos del mismo ambiente, nunca vivimos algo así, así que emocionados también por todo eso y la delegación argentina que nos fuimos conociendo allá, nos fuimos encontrando con mendocinos, con bonaerenses, chicos de La Pampa, varios de Córdoba, así que entre todos nos hicimos grupo y andábamos juntos para todos lados. Una experiencia sin dudas enriquecedora. Iván, compartimos tu emoción y por supuesto un orgullo para nosotros que hayamos tenido tamaños representantes en este evento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Iván, gracias. Sabemos, ayer queríamos hacer el contacto, pero bueno, les contamos que es un gran responsable, estaba de guardia en Bomberos Voluntarios Río Cuarto, entonces, bueno, estaba absolutamente abocado, receptando las posibles emergencias. Así que gracias por este contacto en el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por contactar y estamos en contacto, seguro que vamos a seguir con algunas experiencias de estas. Así es. Gracias, Iván. Gracias, Iván, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, buen día para todos. Hasta luego.